El Intendente de la Municipalidad de San José, el profesor José Antonio Gómez, ha designado en mi persona la responsabilidad de la construcción de la Secretaría de Trabajo en el marco del municipio de San José. En el día de ayer nos hemos reunido en la hostería municipal con algunos de sus funcionarios y ha formalizado este inicio de este proceso de construcción que viene a continuar varias políticas de Estado, varias políticas municipales que el Intendente venía acercando y haciendo realidad en este municipio, como son las fábricas textiles, las dos fábricas textiles que tenemos, proyectos productivos, proyectos industrializados, procesos industrializados, también los puntos digitales que están alojados en los SIC, como también así la hostería, son procesos y proyectos que vienen justamente a fortalecer esta idea de que es posible generar trabajo genuino. Ese va a ser el norte de nuestra Secretaría, esa es la misión que nos ha encomendado el Intendente y estamos ya con un equipo de trabajo empezando a coordinar distintas áreas municipales y tratar de trabajar en pos, de explotar el perfil que tiene San José y llegar a los mejores resultados. Vuelvo a decir, caminando un camino que no se inicia hoy, sino que hemos iniciado ya hace cuatro años con la llegada del Intendente. ¿Se tiene pensado seguir fortaleciéndose así con estas áreas como la que acaba de nombrar usted? Vamos a seguir fortaleciéndonos. Consideramos que en esta búsqueda del trabajo genuino, uno de los pilares fundamentales es proveer a la comunidad de procesos industrializados. Uno de los ejemplos claros es la fábrica textil, las dos fábricas textiles con las que hoy cuenta el municipio y que tienen muchas aristas innovadoras y una de ellas es que el municipio de San José le está vendiendo, por ejemplo, a la empresa IMAT, indumentaria y algunos accesorios y ese camino es uno de los caminos que creemos que hay que continuar para ir fortaleciendo esto. ¿Algunos proyectos para algunas localidades como la fábrica textil lo tiene en Famatanga? Sim, la fábrica textil, los Sim, Centro Integradores Municipales, hay varios proyectos que hemos venido formulando y que queremos que vean la luz en el futuro próximo y que justamente habla de estos procesos industrializados alojados en las localidades, procesos, lugares de puertas abiertas al vecino, a donde el vecino pueda capacitarse, pueda acercarse a aprender si no sabe y que tenga una expectativa, por supuesto, de tener un ingreso adicional por la confección o por la tarea realizada en estos lugares. Además de crear fuentes de trabajo con mano de obra genuina, como decía usted, ¿se capacita el personal? Para eso están los puntos digitales y nuestro personal que se está capacitando y especializándose, también vamos a coordinar la oficina de empleo, que también justamente es una ventana para poder acercar programas nacionales y que nuestros sanjoseños puedan accederlos. La capacitación es uno de los pilares, como así también el emprendedurismo, apoyar a los emprendedores para que de manera independiente, como es su espíritu, el espíritu que los motiva puedan acceder a financiamiento, tener las herramientas para poder sostener su proyecto que sea autosustentable. Hoy dentro de los perfiles, claramente, y se ha venido invirtiendo en San José en mucha infraestructura, cuando hablamos de la terminación de la terminal, cuando hablamos de la refacción de Plaza Retamoso, cuando hablamos de la construcción de la hostería municipal se ha venido invirtiendo fuertemente en el turismo y también creemos que es uno de los pilares, es uno de los ejes sobre los cuales tiene que estar construida esta secretaría y estamos convencidos de que San José tiene muchísimo potencial para hacer una villa turística con todas las letras acá emplazada en el corazón del Valle Calchaquí. ¿Se va a coordinar con la mayoría de las áreas del municipio? Las áreas que ya existen, a través de la Secretaría General a cargo de la señorita Joana Brizuela, vamos a coordinar la oficina en la dirección de turismo, la dirección de cultura, oficina de empleo y pueblos originarios. Y de las áreas existentes que fueron creadas y desarrolladas por el primer periodo del intendente, las áreas que quedarían bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo van a ser, reitero, los CIM, Centro Integradores Municipales, o sea las fábricas textiles los que existen y los que vendrán, los puntos digitales y la hostería también.